Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición, Cuarta edición, Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. La Procuraduría de los Derechos Humanos 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 Cuesta arriba está la aprobación del presupuesto 2018. Los diputados tienen tres días para decidir si lo aprueban o no. Por el momento el oficialismo no tiene los votos suficientes. La reunión fue socializada a través del diputado Javier Hernández con el presidente, donde le indicaba que existían estas preocupaciones de parte de algunos jefes de bloque y líderes. En el Congreso de la República y el presidente tuvo la anuencia de recibirlos y conversar por un espacio de alrededor de hora y media sobre ese tema. Se descarta que se haya conversado sobre otro tema que no tenga que ver con el presupuesto 2018 y con algunas leyes. respecto a la elección de la Junta Directiva del Congreso no es un tema que se haya conversado. Cabe mencionar que el presidente es respetuoso de la independencia de poderes y ha mencionado en varias ocasiones que trabajará con la actual Junta Directiva. Y la falta de aprobación del presupuesto de la Nación preocupa a la Cámara de la Construcción, ya que hace que otros temas legislativos estén detenidos, afectando a la población en general, además de retardar proyectos ya planificados. Nuestra participación es con el Ministerio de Comunicaciones. Desconozco los otros ministerios. En el caso del Ministerio de Comunicaciones, la aprobación de un presupuesto 2018 va a ir de la mano con esa planificación que el Ministerio ha hecho en las diferentes unidades. Por ejemplo, la unidad de Covial, que desde el mes de septiembre viene planificando, pues basa esas planificaciones en el presupuesto 2018. Si no se aprobara y por ende queda vigente el del 2017, significa una reprogramación, una replanificación, que vuelve a tomar una buena cantidad de tiempo y que hace que se atracen todos los eventos que quieran ser lanzados como proyectos 2018. 13 de 16 sindicados en el proceso Caja de Pandora quedaron ligados a proceso. Así lo resolvió la jueza Erika Ifán. A tres se les decretó falta de mérito. Luis Alberto González Pérez, por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Al señor Héctor Mauricio López Bonilla, por el delito de asociación ilícita. El exministro enfrentó otro proceso en su contra. Al señor Amado Randelli Valdés Castillo. Al señor Oswaldo Pop Velázquez, Jesús Ortega Barco, por el delito de cohecho pasivo. Oswaldo Pop Velázquez también quedó ligado a proceso por el delito de cohecho pasivo. Lisbeth Orozco Maldonado, Militza Lorena Viera Juárez y Dora Alicia Pineda Carías, por peculado por sustracción. Al saber la procedencia ilícita de los bienes o el dinero con el que se le está pagando, está faltando a su dignidad como profesional y a la dignidad que debe tener dentro del rol de administración de justicia que le corresponde. Los abogados Antonio Rosel Orozco y Moisés Eduardo Galindo Ruiz, por lavado de dinero y otros activos. A la señora Zoraida Azucena Henrique Soto, por los delitos de fraude y peculado por sustracción. A la señora Luisa María Salas Bedoya, por los delitos de fraude, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes. Al señor Luis Alberto Lima Oliva, por el delito de fraude. Se dicta falta de mérito a tres sindicados. Al señor Manfredo Cecilio Juárez Ramírez, Leonel Francisco Borogatica y a la señora Ana María González Ruiz. Por este caso, el alcalde Álvaro Arzú tiene una solicitud de antejuicio en su contra y la jueza Quinto Judit Secaida aceptó una memorial que contiene sus pruebas de descargo. Ante ello, no debe declarar ante la jueza. Por una Guatemala en paz, Ana Lucia Morales y Rafael Ovalle. El diputado Cristian Bucinot asistió hoy a la Torre de Tribunales ante la jueza Claudette Domínguez. Solicitó una audiencia de discrepancia. En ella solicitó que declaren ocho diputados de la banca todos. Ovidio Monzón, Ronald Arango, Roberto Kessler, Eugenio González y Rodolfo Castañón. Y los ex congresistas Flavio Yocom, Juan Carlos Rivera y José Chavarría. Su intención podría involucrar a los parlamentarios en el proceso de plazas fantasma en la que está procesado bajo los delitos de extorsión, peculado por sustracción y peculado por uso. Dicha petición fue negada por la juzgadora. Concluyó la fase de clasificación y ya se conocen los seis equipos que buscarán el título de torneo de apertura en una jornada con 22 sorpresas. La mayor sorpresa la dio Marquense, que no solo venció 2 a 0 comunicaciones, sino que lo dejó sin fase final. El mexicano Omar López al minuto 35 y posteriormente Wilber Pérez de cabeza sentenciaron en la historia blanca, que solo necesitaba un punto. El campeón municipal derrotó 2 a 0 su chetepeques y aseguró un lugar en la fase final. José Martínez a los 25 minutos de cabeza y sobre el final, Carlos Camiani pusieron a los rojos entre los seis mejores por el título. El subcampeón Guastatoya no solo ganó con anotación de Jorge Vargas a su vecino Sanarate, sino que le favorizó los resultados de la jornada para ganar una plaza en la fase final. Petapa y Cobán no se hicieron daño y se conformaron con el empate sin goles, aunque el más favorecido fueron los cobaneros que aseguraron su boleto a la fase final. Los petapeños por su parte, por segundo torneo consecutivo, avanzan directo a semifinales. Antigua no solo goleó a Malacateco 4 a 0, sino que se convirtió en el ganador de la fase de clasificación. Alejandro Díaz al minuto 14, un doblete del mexicano Agustín Herrera a los minutos 32 y 50 y el colombiano Roberto Peña liquidaron al equipo fronterizo. Xela con la clasificación en la mano cayó 2 a 1 en su visita a la difícil cancha de Siquenará, que es otro de los equipos candidatos, junto a Xuchu Tepeques y Marquense a luchar por no descender en la próxima campaña. De esta forma, las semifinales se cubarán. Este miércoles a las 4 menos cuarto de la tarde, Guastatoya recibiendo Municipal. Y el jueves, a las 7 de la noche, Cobán ante Xelajú. Y 57 años duró el histórico récord del legendario Teodoro Palacios Flores, con tan solo 19 años de edad. Otro izabalense que en Israel François escribió su nombre al imponer una nueva marca en el Salto Alto. Con 2.10 logrados hace 7 meses, igualó la marca de Teodoro, impuesta el 27 de febrero de 1960. En las instalaciones del Estadio Nacional, el objetivo era claro, mejorarla y entrar a la historia. A pesar que en su primer intento, con 2.09, el atleta de 19 años falló el mismo. En la segunda solicitó 2.11. Y con el apoyo de la poca afición y varios atletas asistentes, tomó el impulso y alcanzó la histórica hazaña. Bueno, estoy sin palabras y quiero agradecerle a todas las personas que están aquí apoyándome por este logro. Esto es para ellos, para todo el pueblo de Guatemala. Me siento muy orgulloso. Felicitaciones, al fin lo lograste y antes de los Juegos Centroamericanos. Sí, bueno, espero. Los propósitos están para saltar 2.15 en los Juegos Centroamericanos. Y primeramente Dios, con la motivación que tengo ahora, sé que lo puedo lograr. Asimismo, con esta marca logra su acceso a los Juegos Centroamericanos y el Caribe, pero la misma debe validarla el próximo año. Llega la pausa, pero regresamos porque los pequeños hoteles cuentan desde ahora con una plataforma para impulsarnos. Volvemos.